A ver, un saludo para toda la raza de Michoacán, de Guanajuato, y este, para toda noreste de Wisconsin, que los esperamos aquí, en Tutaquería, el local, y este, los esperamos, ahora con su nuevo horario, que abrirán las puertas, de 9 de la mañana, a 10 de la noche, lunes a jueves, viernes, sábado y domingo, de 8 a 3 de la mañana.